¡Bravo! 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 ¿Por qué no nos empezamos a diferenciar de todos los programas de mierda y empezamos a hacer algo distinto? Y no partimos, no partimos el programa como todo. ¿Viste cómo? Se auto aplauden. ¡Bravo! ¡Bravo! Partamos de nuevo. Podemos partir de nuevo. Y también, perdona, algo que siempre hacen los programas, como dices tú, de mierda, que dicen, hoy tendremos un gran invitado. Seamos honestos. Sí, hoy día vino... Tenemos un invitado aquí en el fondo. Lo que pudo venir. Pudo conseguir la producción. Ya. Partamos entonces de nuevo, partamos de nuevo sin aplaudir, sin aplaudir. Cambio, cambio completo. ¿Estamos al aire? Bienvenidos a Malas Compañías. Hoy, hoy, hoy tenemos un programa especial. ¿No tenés tantas ganas tú de conducir esto? Que yo soy muy malo, que no tengo ritmo. No, don Sebastián. ¿Usted lo hace muy bien, don Sebastián? ¡Ah! Por favor, ocupele. Adelante, use usted su carisma, por favor. ¿Qué está haciendo, güey? Estamos tratando de hacer algo para darle el marco al invitado tremendo que tenemos hoy. Lo inflamos un poco, ¿no? No, yo creo que hay que ser honesto. Igual está medio manoseado el invitado hoy, porque anda de programa en programa. Yo siento que se prostituyó un poco. Sí, bueno, Jorge Gascardo no pudo venir, entonces lo que había. Trajimos al B. Sí. No, va a estar con nosotros hoy día en el programa Adriano Castillo, más conocido como Compadre Moncho. Un crack va a estar hoy día acá. Un crack va a estar hoy día acá. Ese sí que merece un aplauso. ¡Sí! El hombre, perdón, con más cantidad de ácaros en su caballera. Anda por ahí con Arturo Ruiz Tagli. Anda por ahí. Anda por ahí. Y con nuestro director. Sí. Y con Ciudad Aragona, nuestra directora Real. Así es. También tenemos realmente lamentables noticias. Estamos muy mal, porque creo que en Chile Edición hay un drama. Echaron a todo el equipo de Maldita Moda, lo que nos tiene muy acompugidos, muy mal. ¡Acompugidos! ¡Acompugidos! ¿Cómo se dice? ¡Acompugidos! ¿Y qué dije yo? ¡Acompugidos! Muy mal, muy mal. Vesta, tení que... Colegio Pagado no sirvió de nada. No sirvió de nada. Ay, ojalá que haya un conductor mejor que este. Es verdad. Es verdad. Acá arranca. Malas Compañías sin aplausos. Pero con un gran invitado. ¡Valgamos! ¡Valgamos! Malas Compañías es presentado por... ¿Y tú cómo te lo tomas? Supremo. Suprema calidad en té. Sopnus by Rosen. En sopnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata. Samsung Galaxy S7 Edge. Y S7. Y Café Lavazza. El café número uno de Italia. Yeah. 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 ¡Qué buena canción! Gorilas. Buen tema, Gorilas. Bueno, como les decía, arrancamos Malas Compañías. Primero de julio. Anuncia lluvias para este domingo. El domingo. Ojalá que lluvias. Ams que cada vez la observo más y me van pasando cosas hoy en Canal 13. Y decía, con una bolera hoy muy sexy, decía que el fenómeno de la niña estaba desviando un poco estas potenciales lluvias del invierno que había pronóstico. Yo me quedo con Iván Torres, que siempre dice, al mal tiempo, buena cara. Y creo que es un hombre que se maneja y que da fidelidad en este tema. Da credibilidad más. Credibilidad. Credibilidad. Bueno, vamos con los titulares. Primero de julio. Acá arranca Malas Compañías y hacemos el primero. El ex ministro Insunza. No se confundan. No es el del... Podría ser formalizado por cohecho y delitos tributarios. Prácticamente nos va quedando títere con cabeza. Así es que nosotros estamos celebrando. Sí. Detiene un ingeniero que se robó 133 millones en el casino. Estaba coludido con la croupier y cinco amigos más. No se confunda. No era un político. Está bonito ese caso. Está bonito. Lo vamos a hablar. Seguimos con las noticias. La presidenta Bachelet recibe presidencia de la Alianza Pacífico. Prepárense, digo, hermanos latinoamericanos. Tenemos una última noticia que está en las pautas. Televisión efectivamente terminó con el equipo de Maldita Moda y con el programa. Pero es porque volverían los Venegas. No. Los Venegas a Televisión. Pero con nuevo elenco. Con nuevo elenco. Con nuevo elenco. Con nuevo elenco. Sí. Te pusimos la de Pulpucci, ¿verdad? Un ejemplo. Ah, qué bueno. Un ejemplo para abajo del tubo. Un ejemplo a seguir. Como ingeniero, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Adelante. Me siento extraño. ¿Por qué? Usted es en polero y yo de corbata. ¿De dónde viene? Me podían haber dicho. Bueno, contarle a la gente que este programa está siendo grabado ahora acá en febrero. Estamos a 1 de febrero y efectivamente... ¿No le dijeron que era un piloto? ¿No le dijeron? Ah, no. No me contaron. Ah, es piloto. Ah, podemos hablar cualquier hueá. Exacto. Tómatelo como si fuera un piloto. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, oye. Muy bien. Aún respiro. Aún respira. Sí. ¿Cuántas primaveras son? Son 73. No. No. ¿Qué número? No he llegado a los 73, pero ya estoy a pocos meses de eso. Año que te complica 73, me imagino, pero... Sí, me complica. Me trae pésimos recuerdos. Pésimos recuerdos. Pésimos recuerdos. ¿Y pronto cumpleaños, entonces? Sí. ¿Y cómo celebra Adriano Castillo el cumpleaños? No lo celebro. No le cuento a nadie que estoy cumpleaños. Ya es una tortura, ¿no? Hace 40 años que no cumplo años. Les cuento a ustedes porque estamos en un piloto. Claro. Y además que no va a haber nadie. No va a haber nadie. Eh, compadre, muchos de series son 73. De verdad que no lo representáis. Te mantiene muy bien. O sea, te lo digo en serio. Yo te habría dicho... Sí. No sé, 60 y... Yo te habría dicho 72. 72. ¡Gracias! Bien. Muy generosa. No, no, pero te lo digo en serio. ¿Fuera Salomeo o no...? No, no, sí. Yo te entiendo. Porque mucha gente dice lo mismo. Pero, lo que pasa es que últimamente... De eso es porque mantenís bien el pelo. Sí, el pelo. Y además que, gracias a unas vitaminas que estoy tomando, me está saliendo pelo negro. Se sacó los anteojos y se le notaron los 73. ¿Viste? Me dice el director que mejor te ponga los lentes. Me lo pongo. Yo siempre voy a ir con la dirección. No, sácatelo, sácatelo. Oye, ¿pero te tiña el pelo o...? No, Beatriz me tiña el pelo. Desde que estoy con ella... ¡Qué buena salida! ¡Qué bien! Desde que estoy con ella, ella me corta el pelo, me lo tiña, me hace los pantalones... ¿Cuántos años son con ella? 25. ¿Por qué nunca viene ella y siempre Adriano? Es algo que no estoy entendiendo. No, a ustedes son muy peligrosos. No la permito por ningún motivo que se venga a meter este antro de la perdición. Es verdad. Estamos hablando de Beatriz Alegre. Malas compañías. ¿Cómo voy a permitir que ella venga a malas compañías? Estamos hablando, perdón, para quienes nos están escuchando, de la gran Beatriz Alegre. Alegre. La mujer de Adriano. Gran Beat, guapísima. Sí, muy estupenda ella. Se mantiene muy bien. Sí, me mantiene muy bien. Muy bien, muy bien. Buena mano. Soporta a ti, que no es el menor, ¿no? Lo que es un gran mérito. 25 años soportando. Sí. Con el carácter que tengo yo. Que aparentemente soy un tipo muy simpático, muy abierto. Sí. Pero soy mal genio también. Ha hecho la casa, sí. Soy gritón. Ya. Levanto mucho el tono, entonces ella se resiente. Oye, perdona. Sí, sí, dale. No, no, muy cortito, perdona. Es que me llama la atención lo siguiente, Adriano. Dime. ¿Cuál fue tu técnica para conquistar a una mujer tan atractiva? Pregunta que jamás le han hecho a Adriano. Jamás le han hecho. Por primera vez responde. No le contestes, Adriano. Por primera vez responde. Oye, mira, no. La verdad es que hay que hacer lo que no hacen los demás. ¿No? Es decir, todos atienden muy bien a las mujeres lindas. ¿Te has fijado? Que les corren las sillas, las atienden y todos andan. Claro. Adriano despegado. Uno hace lo contrario. Tú hay de rebelde, ¿ah? Del malo. Si no le hay bola. Indiferencia total. ¿Pero eso es un verso televisivo o es real? No es real, compadre. Es real. Y me ha ido muy bien. Lo aprendí más o menos a los 18, 19 que funcionaba. Y me ha ido muy bien. Y lo recomiendo. En buen chileno a las patas. En buen chileno, ¿no? Claro. Ahí veo... Bien. De repente un toquecito de buena onda. No, no, no. No es todo el rato. No, 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 no. Entendí mal. No, no, no. Jamás a las patas con mujeres. No, a las patas, digo, decir de... ¿De hacerse el chorro? Claro. No, no, no. Jamás. Siempre buen trato con las mujeres. Jamás los golpes y ese tipo de cosas. Jamás. Buen trato. Perfecto. Y siempre usted tiene que decirse mi hijita. Eso lo he dicho muchas veces. Sí. Usted siempre de macabeo por la vida. Como decía Coco Lerán, siempre de huevón. Siempre de huevón. Siempre usted bolas triste. Bolas triste. Y le va a ir bien. Porque las mujeres saben respetar eso y le agradecen. Ahora, tengo la sensación de que ustedes nunca se muestran mucho en público. No. Estoy equivocado. ¿Hay ahí una estrategia o no se ha dado? No, no, no. Lo que pasa es que Beatriz es de muy bajo perfil. Sí. No le gustan las multitudes. Yo la he invitado. A mí me invitan a todos los estrenos, ¿viste? Pero con ella he ido a cinco en 25 años. ¿En serio? Y es mucho. ¿O es que la dejáis guardada para que no te la... No, no. No te la haces. Imagínate. Pero más allá de que el compadre Moncho de Adriano Castillo es un tipo canchero, o es lo que proyecta, un tipo cool y todo el tema. Más allá de eso, ¿sería un poco aprehensivo en términos de que siempre hay un jote mirándote a la guapa mujer que tení o dejáis que las cosas fluyan nomás? Usted sabe de eso, ¿ah? Usted sabe. Sí. Usted sabe de eso, por eso no lo flujo. Sí, pero no lo llevé bien. No lo llevé bien. No lo llevé bien. Por eso terminó mal. No quiero pedir detalles. Después me lo cuento. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo? Está muy bien, Beatriz, ¿eh? Está muy bien en las redes sociales. Está muy bien. Está muy bien. Oye, pero no eres de exponerte mucho. No, jamás. Es decir, si tú te relacionas con una mujer hermosa, no puedes tener dudas, ni celos, ni andar persiguiéndola, ni andar llamándola por teléfono porque eres el rey de los huevones si lo haces. Ya, pero te llevo un escenario de ficción que me imagino que puede haber pasado alguna vez, pero un tipo le escriben, no sé si ella tiene, pero hagamos como que tiene Facebook, alguna red social. Sí tiene, tiene. Lo que sea. Le escriben en Facebook. Le tira onda. Sí. Le tira los perros, como decimos. Vale. ¿Ya? Y tú ves esto. Y ella no responde de una manera, no es cómplice, no está entrando derechamente en una infidelidad, pero... Responde el tiro, ¿ah? ¿Ah? Responde el tiro. ¿Responde el tiro? Sí. Pero no le pone el límite, me explico, no le rayas la cancha. Ya. ¿Tú eres el tipo que interviene o dejas que todo esto fluya y pase? No, no, si yo noto eso, le digo, oye, dale la corta a este perigo, está molesto. Es decir, mira, antes, cuando no existía todo esto de las redes sociales, existía solamente el teléfono. Sí, y ahí contestaba papá. Hace 25 años que estoy con ella, ¿viste? Sí. La llamaba por teléfono, y ahí contestaba yo, o bien ella me decía. Contesta a la estelatero. Ya, entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. Ah, no, oye, está en la ducha, disculpe. Deja tu nombre y tu teléfono, y ella te va a llamar. Benjamín Vicuña. ¿Viste? Ahora, tengo la sensación, dime si estoy equivocado, de que uno, cuando tiene la suerte, alguna vez me pasó, ahora también, porque si no me van a arretar. Sí, sí. De tener una mujer muy guapa al lado, y hay mucho jote dando vuelta, uno percibe claramente cuando el tipo te está joteando con otra actitud a la mujer, ¿no? Compadre, todos jotean con la misma actitud. ¿Ya? Todos quieren lo mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que tú notas cuando tu mujer responde en debida forma. ¿Ya? Tú te vas a dar cuenta. Además, las mujeres, cuando te quieren abandonar, compadre, y se enamoran de otro tipo, o les gusta mucho otro tipo, al primero que le dicen chau es a ti. Sí. No hay duda. Sí. No hay duda. ¿Nunca tuviste ida y vueltas con Beatriz? Siempre fue parejo. No, no, no. ¿O en algún minuto pasó eso y después dijo, no, en realidad me agradaba mal, compadre Moncho, vuelvo? No. ¿Lo que ha pasado? Después de lo que probé, vuelvo con el otro. Pero si ella ni sale, compadre. Ya. Si ha tenido en estos 25 años alguna relación. Como debe ser. Muy bien, Pablo. Es cuatro o cinco veces que hemos estado separados. Ya. Porque yo me he portado mal. Ah. El culpable sigo yo. Ah. Ahí está. Ella es un siete, hermano. Lo que demuestra que más allá que uno puede tener un filete en la casa, el hombre siempre quiere... Siempre. Siempre quiere algo más. Claro. El caviar todos los días... Qué buen concepto. Claro. Qué buen concepto. Entonces, de repente, tú vas y comes porotos con rienda, ¿verdad? Sí. Y vuelve al caviar, por supuesto. Aunque sea un cuarencito por ahí, ¿ah? Pero igual es... Estamos viendo una fotografía de Adriano con su mujer, justamente. Es realmente estupendo. Yo pensé que era la hija. Realmente estupendo. Se ve como mi hija. Sí, parece, ¿ah? Tenemos 20 años de diferencia, así que... Muy bien. Sobre el jote, me encantaría contar esta historia porque la encontré genial. Martín Bossi, que es un gran actor y imitador argentino. Estuvo, de hecho, hace poco en el programa de Kramer. Imitando a Messi, ¿no? Imitando a Messi. Ah, ya. Él lo grafica en una palabra que dice que se llama Atilio Chabonardi. ¿Quién es Chabonardi? Atilio Chabonardi, el arcángel del gol. El arcángel del gol. Entra en el segundo tiempo del partido con el pasto largo, cuando tú ya estás cansado, cuando ya la relación está desgastada y el tipo entra obviamente con piernas frescas, siempre bien peinado, no tiene ningún roce. Dice que es aquella larva, el jote, aquella larva que se esconde en el agua esperando el desgaste de tu relación para ingresar. Lo encontré genial. Muy bueno. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Si ha habido alguno. Con larvas de ese tipo. Algunos insistentes. Claro. Un ambiente televisivo, ¿conocemos a alguno para... No, no, no. Porque el pueblo está con Moncha. Oye, la Beatriz es muy particular. Sale muy poco, te fijas... Bueno, en las giras podría haber... Pero nada, ¿viste? Y si alguna ve a tener alguna relación con otro individuo y por ahí ha sido en estas 5 veces que hemos estado separados y que tenía toda la posibilidad por supuesto y todo el derecho a hacerlo porque yo también tenía ese mismo derecho y yo lo hice y yo lo hice y honesto Adriano estoy honesto por eso la gente lo valora y lo tiene arriba en un podio vamos a seguir conversando con el compadre Moncho con Adriano Castillo pero antes te cuento que TES Supremo te invita a participar en el primer test de personalidad que te ayuda a descubrir cuál es tu verdadero test libera sus traumas ingrese a www.testsupremo.cl participa ahí por unos entretenidos juegos de TES TES Supremo está con nosotros si ya es posible que hagamos malas compañías y también está con nosotros por supuesto la gente de Samsung con su extraordinario Galaxy S7 porque es normal que no se te acabe la batería es normal que tengas siempre memoria para tus fotos es normal todo esto si tienes un Samsung Galaxy S7 vamos con ello normal está bien ser normal es normal no querer perderse de nada por eso es normal querer estar siempre conectado que tu celular sea resistente al agua es normal y sacar fotos increíbles en la oscuridad también querer guardar tus recuerdos y no tener que borrarlos es normal no tener que llevar el cargador a todos lados también es normal es normal que tu celular no te ponga límites cámbiate a Samsung ahí están los capos de Samsung con el Galaxy S7 te hacen posible mal las compañías está tremendo yo sé que la política todos sabemos que la política te apasiona mucho sí que eres un podríamos decirlo como un ciudadano un republicano un republicano un demócrata republicano sí ¿qué te parece porque hoy ha sido la noticia política del día esta declaración todavía no está procesado todavía no pero esta declaración de Insunza una investigación la investigación se abre la investigación en contra de Insunza que pasa a ser de alguna manera el primero del otro lado que creo tiene grandes riesgos de y por lo mismo también por cohecho y delitos tributarios potencial cohecho potencial cohecho por entrega de asesoría esta asesoría tan bonita a las mineras siendo no solamente diputados sino que después ministros teniendo un puesto público Juan Banisto ¿qué te parece? mira me llega porque conozco a Insunza es un muy buen tipo espero que salga indemne de esta acusación que no sea cierto todo lo que se dice pero bueno así es el asunto hay que investigarlo mientras no no se le declare culpable es decir presumamos que él no ha hecho nada ¿tú eres de los que cree el verso este de las instituciones funcionan no, no, no si no es verso compadre nuestra república es lo que es gracias a nuestra clase política gracias a nuestros empresarios y gracias a nuestros trabajadores es decir no sigamos ninguneando a la clase política hay algunos políticos que han cometido errores eso es lo que te iba a preguntar ¿qué te parece lo último que ha pasado con Goldberg Longueira, Orpiz? lamentable lamentable pero son algunos además convengamos entre nos que lo que hicieron los muchachos se venía haciendo hace 200 años ¿y eso lo justifica? no, no lo justifica en absoluto está muy bien que se transparente absolutamente todo pero te fijas era una costumbre habitual de la derecha sobre todo ahora hagamos una separación Adriano no es lo mismo entregar asesorías supuestas asesorías falsas para que te financies una campaña política a recibir un sueldo mensualmente o permanentemente por parte de una empresa una tremenda empresa como por ejemplo Soquimich en este caso o la minera no sé cuál es exactamente la que le cargan a Insulsa cuando tú tienes un cargo público donde tus decisiones van directamente en relación a las posturas de esa empresa eso es corrupción eso no es otra tremendo tremendo eso se tiene que investigar se tiene que castigar no debe volver a suceder pero no carguemos con toda la clase política por el error de uno dos tres cuatro diez ponle tú no no Adriano cuál a tu juicio sería la explicación de este comportamiento más allá del lado político del que sean los involucrados la explicación vendría por que es muy grande la tentación del dinero porque el poder también te confunde por la naturaleza humana ¿cuál sería tu...? Todas las anteriores todas las anteriores porque los hombres son muy imperfectos porque el poder corrompe indudablemente cuando ven la tentación ahí es posible pero tú tienes que superar eso tienes que superarlo todo es decir no puede volver a suceder esto pero insisto es decir los muchachos cometieron el error este porque se ha cometido durante muchos años ¿pero tú crees que no se va a cometer más? espero que no espero que no pero como los seres humanos seguimos siendo los mismos hasta el año 3000 yo creo que se han volvido a cometer estos errores pero ahora afortunadamente hay muchas cámaras vigilando hay mucha gente vigilando entonces si a mí se me ocurre hacer algo voy a tener que tener mucho mucho cuidado ahora me gusta lo que dice Adriano que obviamente no todos los hombres son tentados por ejemplo por la plata la mayor prueba más cercana somos nosotros que estamos en este proyecto o sea no toda la gente va a funcionar de esa manera yo creo que les va a ir bien con este piloto yo creo yo creo que tienen posibilidades ustedes son tipos simpáticos son ocultos rápidos de mente entonces yo creo que la gente los vacía no sé que tanto no sé que tanto no estoy tan de acuerdo ¿qué otras cosas yendo a cosas más mundanas de lo que pasa en los medios ¿hay algo que te guste? ¿hay programas que te llaman la atención que te quedáis pegado en tu casa viéndolos o ya nada te... malas compañías por ejemplo la verdad es que lamentablemente muchachos yo no los puedo ver porque yo estoy en una compañía estoy con Entel ustedes no están en Entel ustedes creo que salen estamos en BTR por BTR viste no tengo BTR tienes que cambiar cambian la BTR del programa de ustedes es sabido viste porque en algunos programas de Farándula lo han comentado he visto imágenes de ustedes ¿ves Farándula? ¿ves Farándula por ejemplo? sí, sí la veo sí es muy entretenida pero la veo 10 minutos 15 minutos no va a pasar es como ver un reality un reality lo veis 10, 5 minutos 5 minutos ¿no te ofrecieron a ti estar en algún reality? no, por suerte que no ¿no te ofrecieron a ti? si hace 30 o 40 años me lo hubieran ofrecido yo voy corriendo y les pego un palo pero el que lo dejo lo dejo tonto y hoy si te ofrecieron hoy entrar en un reality no podía por toda la plata del mundo con 70 no, por toda la plata del mundo yo claro que voy y me expongo el ataque al corazón como dice Adrín putito sobra lo que falta son financiistas ¿no? sí señor sí señor con 3 millones de dólares te costaría y con un gen que le he escuchado ayer creo que a Salfate y Salfate dijo lo empezó a pensar sí claro lo que falta es plata sí claro si alguien la pone encima vamos a hacer el primer corte estamos haciendo Malas Compañías junto a Pablo y Diego y nuestro invitado estrella por supuesto Adriano Castillo ícono popular hashtag perdón hashtag Malas Compañías y twitter arroba mcompañías hashtag te dijo Murdo que ayer que lo tenís que decir con un poco más de onda hashtag no se olviden del hashtag y el twitter qué lata decirlo así con Elvis de fondo vamos al primer corte y seguimos acá en Malas Compañías let's go vamos a todos muy bien disfruta toda la energía de Mr. Big Energy Drink en sus variedades regular y cero azúcar porque el tamaño siempre importa Mr. Big Energy Drink tanta energía no cabe en una lata todos tomamos té supremo pero saber cuándo tomar más cuando queremos sacar la vuelta cabros hirvió el agua cuando queremos relajarnos ay soy pobre ay mi madres supremo suprema calidad en té normal está bien ser normal es normal no querer perderse de nada querer vivir la vida al máximo es normal por eso es normal querer estar siempre conectado que tengas pequeños accidentes es normal que tu celular sea resistente al agua también sacar fotos increíbles en la oscuridad es normal querer guardar tus recuerdos es normal y no tener que borrarlos también no tener que llevar el cargador a todos lados también es normal es normal que tu celular no te ponga límites cambia de la mansión cambia de laiva cambia de laima cambia de la Tierra Gracias por ver el video.